Chicos, hoy tenemos en el canal nuestro primer fudrat de FIFA 19 Pero antes de comenzar con el fudrat, os voy a comentar una cosita Como sabéis, vuelve Mambo, ¿vale chicos? Mambo vuelve y lo hace jugando un partido benéfico el día 7 de octubre En el estadio de Mata Piñonera en San Sebastián de los Reyes El partido, chicos, se va a jugar a las 12 de la mañana Y vosotros vais a poder venir a ver ese partido en directo Vais a poder conocer a toda la plantilla de Mambo Vais a poder también ver a jugadores, bueno, más bien es jugadores muy conocidos No me dejan decir nombres todavía, pero ya digo que hay jugadores muy pero que muy pepinos Hay algún icono por ahí que aparece en el FIFA bastante interesante Como os digo, vais a poder venir a ver ese partido Se va a jugar en San Sebastián de los Reyes a las 12 de la mañana El partido es, por una buena causa, es en contra del cáncer infantil Por lo tanto, si queréis ayudar, si nos queréis conocer, chicos En la descripción os voy a dejar el enlace para que compréis vuestra entrada Son solo 5 euritos y como os digo, es todo destinado en contra del cáncer infantil Y ahora sí, comenzamos con el foodrath, chicos Primer foodrath de FIFA 19 en busca de algún icono Ya sabéis que están muy pero que muy caros Y la única manera ahora de probarlos es aquí, en este modo de juego Así que, comenzamos Venga, vamos, pagamos aquí los FIFA Points 300 FIFA Points Y las formaciones que tenemos son 4-3-1-2 4-2-2-2 4-1-2-1-2 3-4-2-1 Y 5-2-1-2 Pues la que voy a coger Creo que va a ser la 4-1-2-1-2 La 4-2-2-2 también podría estar bien Recordad que Messi y Ronaldo salen como delantero centros 4-3-1-2 al final es muy parecida No sé con cuál quedarme Me voy a quedar con esta que no la he probado todavía 4-3-1-2 A ver, capitanes Un icono Vacío Vacío de iconos Me voy a quedar con Aubameyang Venga, media 87 Aquí me sale el tutorial porque como os digo Es el primero de FIFA 19 Acompañando a Aubameyang A ver Hoy por favor Hoy por favor Este Murray al menos Le da algo de química A los demás No es que tengan gran media De hecho lo que más media tiene Simeone Así que Me voy a quedar con Murray Pero eso hay que sacarla ahí como sea Este más es el bueno David Silva Ozil en Kitarian Tenemos a Isco Alarcón también Pero obviamente Si tiramos por Premier Vamos a por Premier Vamos a meter a David Silva Media 89 Y venga Medio centro Este también es bueno Piani Uff Paul Tenemos a Paul Media 88 Venga, seguimos con Premier Seguimos con Premier Y ahora No tenemos a nadie De Premier Todos Media 75 Así que me voy a quedar Me voy a quedar Con Melero Venga Que es español Y le da un poquito de química A David Silva Venga Tercer medio centro Bruno Beñat Bitzel Cazorla Tampoco me vale nadie Tampoco me vale nadie Joder Bruno 36 de ritmo Que tan he hecho hijo mío Y luego Cazorla Beñat Mira me voy a quedar con Witzel Porque no me vale ninguno Y luego se va a quedar en el banquillo Y es el que más media tiene Lateral izquierdo A ver quien tenemos aquí Mendy Vale Este es el mejor que nos podía salir El mejor de la Premier Que hay en esta posición Actualmente Diría que es este Mendy Así que lo cogemos Venga Primer central Humberto Togen por ejemplo Estaría bien Bueno David Luiz David Luiz También me gusta Al final vamos a tirar Por equipo Premier Sí o sí Acompañándole Koscielny o Keijil Joder Keijil Joder Keijil Bueno Que Koscielny También la bajada También ha sido guapa Venga nos quedamos con Koscielny Por temas de química Lateral derecho Walker Walker Vacío Mira tenemos a Odriozola Zabaleta Lowton Que voy a quedar con Lowton Y venga para completar El once titular Portería David De Gea David De Gea David vacío Nos vamos a quedar Con Fabianski Es el único que tenemos De la Premier Así que cogemos a Fabianski Hasta ahora La química no va mal Tenemos 89 de química Solo 83 de valoración Así que hay que salvar esto Como sea Con los suplentes Portero suplente A ver Portero suplente Bueno Suplente Suplente Que son mejores que el titular Que tengo Pero es que no me vale ninguno No me vale ninguno Así que me voy a quedar Con Neto 84 de media Venga Acompañando Centrales O laterales Tenemos a Bellerín Sí Vamos a coger a Bellerín De hecho Cogemos a Bellerín Lo cambio aquí Por este No me valía La química Pero al menos Bellerín ya es un jugador Bastante utilizable Seguimos A ver Defensa lateral izquierdo Tenemos a Radu Me voy a quedar con Del Porque No sé por qué me quedo con él Del Para meterlo en el medio del campo En todo caso Para subir la La química Aunque no nos sirve para nada Mira le dejamos ahí De momento en el banquillo Tenemos a Vicente Iborra Tenemos a Dybalita A ver Iborra Me puede venir perfecto Porque le daría Línea verde A David Silva No es que sea el mejor Jugador del mundo Como veis Tan solo tiene 37 de ritmo Tenemos a Dybala aquí Que nos valdría De cara A un buen Revulsivo Pero claro Es que si no Me voy a quedar sin química Le daría a jugar Y voy a coger a Iborra Desperdiciando ahí a A ese Dybala Esperemos que nos salva ahora En lo repetido Este es bueno A ver Hansi Douglas Costa Tenemos a Busquets No me vale nadie Así que De cara no me vale nadie Vamos a coger a Douglas Costa Que al menos Le podríamos hacer La jujaña Y meterle De delantero centro A ver Nos quedan dos De los suplentes Muneain Plea Tenemos a Tosun Tosun es de la Premier Mejor que el que tenemos es Así que le vamos a poner Por aquí Y vea Último el suplentes Antes de comenzar Con los reservas Y el último Tenemos a Koya Que no es de la Premier Vuelve de 80 de ritmo No me vale nadie Así que Nos vamos a quedar Me voy a quedar Con quien me quedo Vea Con Vuelve Me quedo con Vuelve De hecho Si lo metemos aquí Tendríamos el 100 de química No es que sea Lo más adecuado Y vamos a ver Si con los reservas Salvamos esto Porque si Tenemos buenos jugadores Tenemos a Potva Tenemos a Auba Pero yo creo que ha quedado Un poquito Un equipo Un poquito Meh Venga Vamos a ver que pasa En los reservas Venga Primero de ellos A ver Primer reserva Tenemos Tenemos a nadie Este es de la Premier A ver Si es de la Premier Bueno Mejor que Vuelve Será Así que Además tiene más media Le metemos por aquí Me gana Necesitaríamos sacar Un delantero Un delantero Sería la clave Tenemos a Sakiri Vamos a coger Le voy a meter Por Melero 183 Creo que es lo que vamos a hacer Uy Hazar Hazar Se vino Chicos Se vino Hazar Y mira Me da igual La química Además no nos baja Química Dejamos a Hazar De delantero Centro Junto con Auba Esto ya es otra cosa Vamos a poder probar Uno de los jugadores Más caros del juego Actualmente Con la Sinat De Mbappé Mira Tenemos a Kovacic A ver Mbappé de Revolsivo Me podría venir bien Tenemos ya Duras Costa Y es que este Kovacic No viene perfecto Cogemos a Kovacic Le cambio Por este 79 de media Y para terminar Hemos salvado esto Con los reservas Tenemos a Seri Tenemos a Seri Que me viene perfecto A ver Seri Le voy a cambiar Por Vicente Y Borra Y esto ya es otra cosita A ver Vamos a cambiar este Por Louton Como veis Revolsivos como tal Solo tendríamos A Douglas Costa Sakiri no es mala opción Pero claro Tan solo tiene 80 ritmo Pitzel Le podemos meter también luego En lugar de Seri Pero al final Lo que parecía Que no iba a ser Un buen equipo Se nos ha quedado Un equipazo Con Auba Con Hazard Con Potva Con Kovacic Con David Silva Así que Nos vamos a jugar El primer partido Desearme suerte Y venga Vamos a ver que tal Sobre todo Ese Hazard Y ese Bameyang Un momento Un momento Antes del partido Que se me había olvidado Señar la valoración 184 No es que sea mucho No sé cuánto es Lo máximo que se puede hacer Actualmente Me lo podéis poner Abajo en los comentarios Y ahora sí chicos Vamos a jugar el partido Venga Vamos a ver nuestro rival Madre mía Y esta gente Cómo se saca estos equipos En Fudrat Salah Kane De Bruyne Lukaku Aurier David Luiz Seri Marcos Alonso Si prácticamente Ha sacado la mejor Premier Madre mía La gente tiene más suerte Que nada Espectacular equipo Pues nada Nos va a tocar Sufrir bastante Si queremos Llevarnos la victoria Ahora seguramente En el banquillo Tendrá un Ronaldo Un Messi O algo así Esperemos que no Mira La ha dado al pause Vamos a ver Vamos a cotillear Un poco Y en el banquillo Tiene a Courtois A Madrid Y a Gareth Bale O sea Como no tenían poco Pues venga Le metemos un poquito más Pues nada chicos No es por llorar Pero esto Tiene mala pinta Que bien Auba A Bellerin Bellerin la pone Muy malón Hay que acabar Auba Vamos Auba Mejan Balón Suelto Dentro Del área Y Auba La manda Al fondo De la red Minuto 14 1 a 0 Vamos Cuidado ahora Cuidado Lukaku Madre mía Que bestia Cuidado De Bruin De Bruin Madre mía Que golazo Le ha pegado así Con el interior Y eso Imposible Imposible Si hubiéramos tenido Un portero mejor Seguramente lo hubiera parado Pero que Fabianski No da para más 1 a 1 Cuidado con Salah Cuidado Salah Salah Maga No De Bruin Bien Fabianski Fuera 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 Corner Va a tener la última Va a ser el corner Y se acaba la primera parte La pone De Bruin Remata Kane Bien Fuera Se acabó No No se acabó Si si Se acabó la primera parte Nos vamos con empate En el marcador Al final sufriendo Como veis Tres tiros Una puerta Nosotros O sea Horrible Primera parte Nuestro rival Diez tiros Seis a puerta Así que es verdad Que mirad de donde Ha tirado Ha tirado Desde el centro Del campo Muchos de sus tiros Y venga Vamos a ver que pasa En esta segunda parte Hay que espabilar Porque como sigamos así Nos van a pintar la carita Bien Kovacic Benito a Pollos Auba Abrimos Para Bellerín Ahí va Bellerín Hasta dentro Bellerín Gol de Bellerín No tenía yo confianza Porque este año Como no tengan buen tiro Es muy difícil marcar Minuto 53 Nos adelantamos Ya digo que no es Lo más justo del mundo Porque ha tenido él Muchas más ocasiones Pero tampoco La vamos a desaprovechar Y vamos a meter Nosotros también A Douglas Costa Y voy a quitar No sé quién quitar Voy a quitar a Seri Meto A Costa De delantero Hazard De MCO Y David Silva Lo retraso Ahí al medio Del campo Venga va Minuto 54 2 a 1 Nos ponemos Por delante Cuidado Salah Cuidado Salah Gol Este año Es igual Que todos los años Lo del saque De centro Sacan de centro A correr Ya habéis visto No ha hecho otra cosa Salah Y nos han matado El partido 2 a 2 Las cosas como son Posiblemente Es justo el resultado Y venga A espabilar ahora A espabilar Para llevarnos esto A Hugo Madre mía Madre mía Madre mía Gol Acabo de marcar Con agua Madre mía No está chetado No está nada chetado Madre del amor Hermoso El golazo Que acabo de marcar Con Aubameyang Minuto 57 La virgen Se la levanta En la cara Del defensa Y marca Ese golazo Madre del amor Hermoso Y ahí viene otra vez De saque de centro Y viene Fabiansky Bien nuestro portero Venga está buena Está buena Douglas Douglas El tercer No el cuarto El cuarto De nuestro equipo Douglas Costa Que ya os digo Que está muy chetado De hecho está muy caro Creo que está Cerca de 60.000 monedas Tiro cruzado 4 a 2 Minuto 70 De partido Vamos Penalti Penalti No Otra vez ahí Visto Se pone a correr Por el medio Y se planta solo Penalti Venga Para los Fabians Que me ha quedado en el medio Pues vacío Pues 4 a 3 Minuto 70 Cuidado Que esto se complica Penalti Tonto Pensaba que había sido Fuera del área La falta Pero nada Ya veis Aquí a correr En el saque de centro Y ya está Para que veáis Es la única manera Que te puedes ir corriendo En el saque de centro Por lo que veo En pool Agua Claro Douglas 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 ¿Qué me dices? ¿Qué me dices ahora? 5 a 3 Acción Reacción Nosotros No necesitamos fallos del juego No necesitamos penaltis No necesitamos Salir corriendo para adelante Damos 3 pasecitos Y Douglas Costa Pone el quinto En el marcador Cuidado con Bale Cuidado con Bale Cuidado con Bale Nada Pues a Bale parece Que cuesta más cogerlo A Bale parece Que cuesta más cogerlo 5 a 4 Madre mía Que locura de partido Partido de muchos goles Ya quedan 10 minutos No hay que pechear Madre mía No hay que pechear Y si antes lo digo Mira Ahí viene otra vez Bale No 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 Eso es gol Eso es gol Eso es gol Fabiansky No Madre mía El pecho se me ha helado Se me ha helado todo el pecho Ha sido poner a Salah Y a Bale Y nada Y le han dado la vuelta Ellos solos Con la conexión Tío de mierda Ha comprado un internet Hijo mío Comprado un internet No quiero ir a la prórroga Douglas Vamos Bellerín El centro Douglas Vamos Vamos Douglas Costa No quería ir a la prórroga Centro de Bellerín Vaya partidazo del español Y en el último minuto Ahora por favor Que no nos marque gol de centro Por favor Os lo pido Si hace falta Levanto a cuatro tíos Y nos ponemos por delante Que locura de partido Que locura de partido Se acabó Se acaba el partido Madre mía No llevamos la victoria Douglas Costa Que le hemos metido de revulsivo En tres tiros Tres goles Para que veáis Lo chetado que está Este jugador Y aquí chicos Lo vamos a dejar Nuestro primer partido De FUTRAD De FIFA 19 Como veis Partido Con muchos goles Auténtica locura De partido Ocho tiros A puerta Habéis visto Que todo lo que he tirado yo Ha sido gol Nuestro rival 18 tiros Tres a puerta Ha tirado Bastante más que nosotros A ver también Que ha tirado Muchos Desde muy lejos Eso también cuenta Pero Esos no son tan fáciles de marcar Así que aquí lo dejamos Recordad Que si queréis venir Al partido benéfico Lo vais a tener abajo En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chicos Si juega cacho Partidazo Si juega plastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable